Hola, como ustedes saben, el conocimiento empresarial se puede obtener de muchas maneras, ya sea a través de la lectura de grandes autores o también a través del conocimiento práctico que se obtiene en el día a día, en el campo, y es precisamente ese conocimiento que muchos emprendedores acumulan durante muchos años. Así que hoy en Yo Empresa vamos a iniciar una nueva serie, aprovechando el conocimiento de emprendedores de nuestra época y nuestra localidad. Seleccionamos emprendedores para que puedan compartirnos sus conocimientos y experiencias y resolvernos algunas dudas o interrogantes que podamos hacernos en el mundo empresarial. En este primer video, nuestros invitados nos dirán cuál es el mejor consejo que le pueden dar a un emprendedor cuando inician su empresa. Yo lo que le aconsejaría a alguien que quiera poner una empresa, el consejo más sabio que yo daría es la paciencia. O sea, es el ser paciente porque yo a lo largo de estos 10 años que vivo con mi empresa, he aprendido a entender que esto es un proceso. O sea, no se puede llegar a ser el mejor en un año, en dos años, sino que esto es poco a poco y va a subir. O sea, por inercia o... Bueno, primero que nada, yo siento que es bendición. O sea, eso es lo fundamental. Pero esto tiene que ir poco a poco. O sea, no se puede cargar un carro último modelo el primer año de tener la empresa. E incluso hay un libro chino, hay videos chinos que dicen que, por ejemplo, los chinos dicen que a los 15 años una empresa es rentable. Entonces, a veces los chiquimultecos creemos que al año, a los dos años, ya la empresa nos tiene que dar para comprar una casa o para comprar un carro. Entonces, yo siento que lo fundamental es la paciencia. O sea, a veces ese sería mi punto de vista, ser paciente. El mejor consejo es que busque un coaching, una persona que ya sepa de negocios. Yo sí estoy en esa postura y diría, en mi forma de pensar muy personal, que sí necesita orientación porque el emprendedor es muy entusiasta. Hacíamos una broma alguna vez y yo lo leí incluso en algún libro. Y yo mismo decía, miren, hay un negocio porque el emprendedor cuando le va bien un negocio cree que ya se las puede en cualquier tipo de negocio y de ahí mira la oportunidad a otro negocio y quiere meterse a ese negocio y ve la oportunidad en otro y quiere meterse a ese otro negocio. Entonces, yo creo que ahí es donde necesita la orientación de gente y empresarios exitosos. Hay que buscar un coaching y tener afinidad con esa persona a quien se busque. A veces, los que dan consejos es también un poquito donde digo, no hay que hacerles de todo el 100% de caso porque van a decir, mira, esto no se puede, esto no, y tal vez sí es una idea que se puede llevar, pero sí necesitamos ese equilibrio. De la sangre del emprendedor que quiere vender y quiere hacer un montón de cosas, pero se necesita alguien que le oriente en la parte de administración de sus ideas. Y creo que ese sería el gran consejo que doy, que busque a alguien que pueda hacer su coaching y que lo vaya orientando. Trabajar incansablemente. Creo que muchos pierden el piso cuando empiezan a elevarse, empiezan a tener un poco de éxito y mucha gente se ciega. Y siempre hay que tener los pies firmes y seguir trabajando por el objetivo. O sea, no hay que dejar las cosas en manos de los demás. Cuando está todavía uno puede hacerlo. Que no tengan miedo. Uno siempre tiene miedo de tirarse a nadar, ¿verdad? Pero como dice el dicho, el que no se tira al agua, no aprende a nadar. Entonces yo creo que el consejo que les puedo dar yo es que no tengan miedo. Que si Dios bendice su labor y ponen a Dios en primer lugar, Dios va a hacer que esos éxitos. Tener un buen consejero, creo yo que es esencial que una persona que sepa mucho más que uno, que le esté tutelando. No siempre van a ser ideas, esto y lo otro, porque puede que la persona no sepa exactamente del negocio que uno va a emprender. Pero tener a alguien que tenga más experiencia en otros ámbitos, o sea, jurídico, financiero, esto y lo otro. Porque uno necesita bases. O sea, hay gente que cuando nosotros vamos ya dieron la vuelta tres, cuatro veces y sabe mucho más, tiene mucha más experiencia del área en el que vamos a entrar. El consejo que yo daría es de que administren bien su tiempo. La verdad que uno llega a un momento donde dice, es que no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para hacer deporte, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para los amigos. Entonces me he dado cuenta que ya me di cuenta al final del camino de que es una mentira. Entonces que administren bien su tiempo. Ese es mi mayor consejo. El consejo que puedo compartirles en base a mi experiencia es la disciplina, el orden. Si esas dos partes están en sintonía, podemos lograr muchas cosas, porque el ser disciplinado nos va a hacer ser mejores cada vez y el tener un orden nos va a ayudar a poder medir, a poder detectar qué partes estamos siendo débiles, en qué partes estamos dejando que alguien más tome ventaja. Considero que la disciplina y el orden da muy buenos resultados y es una de las cosas que en lo personal he trabajado mucho, aún estoy en ese proceso y les puedo decir que ha sido de bien para la empresa y para todo lo que realizas, incluso como persona. Mi consejo para los emprendedores es que toda idea de negocio debe de iniciarse y debe de evaluarse desde el punto de vista de mercado. Esto significa que debemos de evaluar las necesidades insatisfechas que existen en un mercado determinado y debemos de resolverla o satisfacerla, ya sea de manera más rápida o a un menor costo o con un valor agregado. Pues bien amigos, este es el primer video. Nuestros invitados resolverán otras interrogantes en los siguientes programas. Recuerda suscribirte al canal. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa. ¡Gracias!